Desde la primera vez que te vi, no supe reaccionar No sé lo que hacer para te hablar y me aproximar No sé lo que hacer para te hablar Es lo que hacer es amor que estoy haciendo Es una bola que me crees en la vida Only one, sin una sorpresa, debería darme No crees amistades, me crees en el amor No es una chance para demostrarlo Oh my God, ella me deja loco Oh my God, mi mente ella controla, solo te queda a mi lado Lado, 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 baby Lado, lado, echamos drop todo contempada Yo sé muy bien lo que te gusta Cuando te valo despacito Y sé también cuánto te cita Cuando te digo que a lo oído Métame, pésame, méteme, devórame Tú eres lo que yo más deseo Métame, pésame, méteme, devórame Sabes muy bien lo que yo quiero Así que valo solo para ti Me pegaste un poquito más de mí Lo siento, yo también puedo sentir Que estoy hecho solo para ti Oh my God, ella me deja loco Oh my God, mi mente ella controla, solo te queda a mi lado Lado, 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 baby Lado, 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 echamos drop todo contempada Contempada Oh my God, oh Tu me deja loco Oh my God, oh Oh my God, tú sabes que te vuelvo loco Oh my God, tú sabes que te descontrolo Solo te quiero a mi lado, 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 baby Lado, lado, solo a tu lado, lado, yeah